amigos bienvenidos a un vídeo más el día de hoy en esta tarde me encuentro aquí en este lugar este lugar es muy pero muy hermoso como ustedes pueden apreciar en esta época del año el caudal es bastante poco este río en la parte alta es un lago bastante grande vamos a intentar pescar aquí en esta área y vamos a ver si logramos encontrar peces ahí podemos apreciar una persona que está pescando vamos a intentar pescar con lombrices en esta tarde así que bienvenidos y espero que disfruten de este nuevo vídeo señores bien amigos en esta tarde vamos a pescar con una caña de seis pies un carrete shimano siena 500 una línea de 8 libras vamos a estar utilizando este tipo de flotador y miren ustedes aquí está la lombriz con un pequeño plomo bien vamos a empezar con nuestro primer lance y vamos a ver qué encontramos aquí en este lugar señores vamos a lanzar por allá a ver qué encontramos en ese lugar ahí está la primera señores miren ustedes ahí viene la primera increíble increíble señores miren ustedes ahí esta es la primera aquí continuamos la primera la regresamos amigos estaba bastante pequeña así que la regresamos vamos a ver si podemos pescar unas dos o tres de un buen tamaño para llevar a casa vamos a ver vamos a ver no están mordiendo por ahí vamos a lanzar allá a la esquina justamente por ahí a ver qué pasa en esa parte ahí comenzó a morder ahí está ahí está amigos ahí está y esa es de un buen tamaño este creo que es un vas este tiene un buen tamaño este animal señores este está bastante grande no sé qué es creo que es un vas wow es una tremenda mojarra señores miren ahí ustedes qué hermosa mojarra esta sí la vamos a llevar amigos miren amigos miren ahí aquí tenemos la primera ya de un buen tamaño una hermosa mojarra señores aquí tenemos una más amigos vamos a ver qué tipo de pez es parece que tiene un buen tamaño una más una más en esta tarde sí señores una hermosa mojarra miren ustedes ahí miren ustedes ahí miren ustedes amigos qué hermosa mojarra una más que vamos a llevar a casa tenemos una más una más viene ahí amigos creo que es pequeña sí señores esta la vamos a liberar está bastante pequeña la vamos a liberar amigos ahí se va de regreso está súper efectivo la pesca de mojarras con lombriz súper súper efectivo por ahí mordió una más ahí tenemos una más señores vamos a ver de qué tamaño es una más viene ahí una más señores también está pequeña la vamos a liberar a esta miren ahí una hermosa mojarrita también la vamos a liberar tenemos una más amigos y de un buen tamaño parece que es esta esta sí es de un buen tamaño miren ustedes qué hermosa mojarra señores esta sí la vamos a llevar qué hermosa mojarrota miren ahí ya llevamos tres de un buen tamaño amigos las más pequeñas las más pequeñas las más pequeñas las estamos liberando solo estamos llevando las que tienen ya un buen tamaño unas hermosas mojarrotas señores unas hermosas mojarras bien vamos a continuar tenemos una más amigos y parece que tiene un buen tamaño este animalito ahí está una más la hemos liberado ya que no cumplía con el tamaño ideal para llevarla señores ahí tenemos una más amigos parece que esta tiene un buen tamaño esta está jalando bastante fuerte creo que tiene un buen tamaño esta sí esta creo que sí la vamos a llevar sí señores esta sí señores miren ahí qué hermosa mojarísima qué hermosa mojarra amigos una más miren amigos ya llevamos cuatro hermosas mojarras vamos a intentar pescar unas dos más y con eso ya estaremos finalizando con este video realmente increíble la pesca con lombriz muy pero muy eficaz muy recomendable señores tenemos una más y parece que es bastante grande amigos aquí viene una más de un buen tamaño parece señores una hermosa mojarrota qué hermoso animal qué hermoso animal señores una más increíble miren cuántas llevamos ya unas hermosas cinco mojarras grandes señores cinco mojarras grandes una más y vamos a estar finalizando con esta pesca como ustedes pudieron apreciar todos los peces pequeños los he regresado al río estamos llevando solo las grandes vamos a ver si logramos tener una captura más de un buen tamaño ya para estar finalizando con este video señores creo que esta es la grande que estaba tratando de llegar esta sí es señores esta sí es esta sí la llevamos con esta hemos completado nuestras seis mojarras ¿cuántas llevas? seis yo también ya me voy en este instante ya nos estamos retirando de a poco ya se viene la noche hemos capturado el día de hoy seis mojarras he capturado mucho más pero todas las pequeñas las he liberado estoy llevando seis mojarras grandes a casa bien amigos en este instante empezamos a regresar a casa la verdad súper súper recomendable pescar con lombriz de tierra impresionante impresionante he podido capturar muchas mojarras del día de hoy estoy llevando seis mojarras a casa todos los peces pequeños los he liberado amigos así que espero que ustedes hayan disfrutado de este video espero se suscriban den like dejen sus comentarios no olviden compartir este tipo de aventuras y nos vemos en un próximo video hasta la próxima mucha suerte para todos y nos vemos Gracias.